¡Felicitaciones UNICEF y después siguen! ¡Felicitaciones UNICEF por 25 años de un solo para los chicos! Hoy más que nunca te necesitamos. Doná el teléfono que figura en pantalla. ¡Uy! ¡No mataste! Hoy más que nunca te necesitamos. Doná el teléfono que figura en pantalla. ¡Vos lo haces posible! ¡Vamos a ser inscritos! ¡Vos lo haces posible! ¡Vos lo haces posible! Hoy más que nunca te necesitamos. Agarrar el teléfono, ¿cómo dijiste? Hoy más que nunca te necesitamos. Estaba leyendo. Me olvidé de lo de abajo. Muchas gracias por ayudarnos. ¡Felicitaciones UNICEF por 25 años! ¡Amén! Hoy más que nunca te necesitamos. Doná el teléfono que figura en pantalla. Muchas gracias por ayudarnos. ¡Vos lo hiciste posible! ¡Felicidades UNICEF por 25 años de un solo para los chicos! ¡Felicidades UNICEF por 25 años de un solo para los chicos! ¡Felicidades UNICEF por 25 años de un solo para los chicos! ¡Felicidades UNICEF por 25 años de un solo para los chicos! ¡Felicidades UNICEF por 25 años de un solo para los chicos! ¡Felicidades UNICEF por 25 años! ¡Felicidades UNICEF por 25 años de un solo para los chicos! Gracias por ver el video